En rueda de prensa del grupo de Máquina Pesada se reunieron para dar a conocer el llamado que le hacen a la estatal petrolera para que se llegue a un acuerdo frente a la falta de oportunidad a las empresas que generan regalías en el distrito. Bien, la situación es así. Las empresas de transporte, junto con nuestras dos asociaciones de transportes de Barranca Bermeja, hemos estado en constantes reuniones con Ecopetrol y participación también tuvo la alcaldía. Desde hace un año y tres meses, realmente estábamos rogando, literalmente, que se nos permitiera la participación, que se tuviera en cuenta la mano de obra local en las operaciones directas con Ecopetrol. No se logra. A cambio de ello, encontramos una empresa de Barranquilla que nos abre sus puertas y nos permite manejar dos de las operaciones principales de Ecopetrol, que son el manejo del combustóleo y la exportación de asfalto. Uno de ellos afirma que la empresa de petróleos oferta hasta un 60% de la contratación a las empresas foráneas, situación que pone en riesgo a las que se encuentran en la ciudad. La necesidad que estamos viendo nosotros como transportadores es que se nos dé la oportunidad a las empresas locales. ¿Cómo sí se le puede dar la oportunidad a empresas de afuera? Se les paga mucho más. Y nosotros que somos de acá, nos tienen o nos dejan por fuera, ¿sí? O duramos, llevamos año y tres meses luchando para que nos suban un flete y viene una empresa de otro lado y de inmediatamente le suben y le pagan mucho más de lo que nos están pagando actualmente a nosotros. El llamado es a ustedes, por favor, difundir. Y la preocupación nuestra es que no solo nosotros como empresarios nos vemos beneficiados o afectados. De nosotros depende una cadena muy larga. De nosotros dependen el dueño vehículo, está el conductor, talleres, están las bombas, llanteros, la señora de los tintos. Es una cadena bastante larga. Y a mí me preguntan, nosotros tenemos alrededor de 200 carros operando. Se espera que a través de una reunión la empresa Ecopetrol y empresas de transporte puedan llegar a un acuerdo que beneficie la contratación local y generar un desarrollo económico en el Magdalena Medio.